Vamos con la información económica y financiera con Manuel Somoza y regresamos porque tenemos más información. Elisa, muy buenas noches. Hoy tuvimos mercados bastante amables. Subieron las bolsas en Asia, en Europa, muy fuerte en Estados Unidos, con incrementos por arriba del 2%, tanto el Dow Jones, como el Nasdaq, como el Standard & Poor's. La bolsa mexicana de valores tuvo una ligera alza de 0.17%. En temas de tipo de cambio, el peso abrió muy fuerte, sobre 20.37. Sin embargo, después al cierre de la jornada, se presionó para cerrar en 20.50. No hubo noticias especiales. El mundo está a la expectativa de qué hará Rusia con el Nord Stream número uno, que es el gasoducto más importante que va de Rusia hacia Europa, principalmente Alemania, y que lo habían cerrado, dizque, por motivos de mantenimiento. Este gasoducto se debe de abrir el jueves y si no fuera así, va a generar un grave problema en Europa, lo cual no se notó hoy en las bolsas europeas, que como comenté anteriormente, estuvieron todas al alza. Yo creo que lo más relevante esta semana va a ser lo que hará el Banco Central Europeo, donde a partir de rumores del día de hoy, se espera que la señora Lagarde proponga un incremento de medio punto a la tasa de interés de referencia para la zona euro. Esto es importante. Recordemos que la tasa en Europa es negativa, está en menos 0.5, y si finalmente el incremento es de medio punto, pues quedaría en cero, pero es un gran avance, porque esto también puede fortalecer un poco el euro, que lo hemos visto bastante depreciado. De hecho, hoy el euro ya subió a 1.02, cuando el viernes había cerrado uno a uno a la par con el dólar. Mañana estaremos informando. Muy buenas noches y muchas gracias.